Estamos en Villarrica, vamos bajando hacia el lago, al fondo se puede ver el volcán de Villarrica y esta es la parte de la recepción de un hotel Cabañas Montenegro Aquí están estas cabañas, la construcción es colonial, tipo Alemania Y acá hay unas viejas construcciones también que están reconstruyendo parece Vamos a ir bajando hacia el lago, allá van unas personas que están apuradas por ir pez Cabañas Bugalolandia Unas cabañas internacionales, tienen piscina, fuego patagón, parrilla restaurante Están las banderas de los países que vienen para acá Aquí tienen piscina, vamos a tratar de mirar Es aquí en Callaguito, a ver si vamos a ver si No, no se ve ni una hueá Ahí se ve la piscina Vamos a seguir bajando y llegamos a un restaurante fuego patagón Conocido aquí en el sur, por la buena parrilla Allá, a mano izquierda se ve el lago Van a estar los carabinetes Van buscando un gol que se escapó Y acá, vemos el nombre de la calle Arturo Prat Si me siguen en letrera, está como mal hoyo Incluso el farol es como en la segunda guerra mundial, Laura No le han enseñado hace caliente rato Aquí llegamos a este restaurante Hay unas monjas comiendo Están pagando sus pecados El local fuego patagón Las monjas me miraron Me dieron Pura cara de diablo Ahí están los viejos comiendo Puros viejos cubicos La típica El típico portón de madera Su perrito ahí Y todavía vamos bajando allá a Karina Hacia el lago Villarica Espectacular esa hueá Pais de Limón, Tartaletas Centro Cultural Villarica Ahí está el Centro Cultural Villarica Relata la zona Karina Hoy nos vamos caminando Dijiste ya la grabación Camino al lago Se puede ver allá a lo lejos Lo espectacular Del volcán Se ve muy lindo La hermosa experiencia de estar pasando De verlo así de cerca Aquí hay otro restaurante La gente puede comer aquí a la orilla del lago A la orilla del lago Artesanía La sexta feria de artesanía que hemos visto Está llena de feria de artesanía Hay un restaurante de ancianos Un restaurante de ancianos Exclusivo de ancianos Solamente en la tercera edad puede ir a poder Gente que no tiene dientes Sin placas Hacen comida como papilla Pedias churras y huevas Aquí llevamos ferias Poblitos artesanos Y las mismas huevas de siempre Maderas 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 Talimanes Gorras Las mismas huevas de siempre Aquí vamos a llegar al volcán Villarrica Vamos a sacar una fotito Y... Mi cara de sorpresa viene Al ver el volcán Pura cara de... No homosexual Hasta aquí llegamos al lago Villarrica El famoso lago Villarrica de tantas cuecas De los siete lagos de la región Vean que hay una tranquilidad Puede ir a tirarte las huevas si querís Sentarte en un árbol O un caño Un cigarrito loco Venir a meditar Leer tus libros Pintar un cuadro La hueva que queráis Puede ser Ahí se ve como Arriba andan Esos botes Para salir a pasear ahí Viene llegando la gente para acá Una espectacular Una mirada sin... Sin palabras Vamos a tratar de... Vamos a tratar de... Movernos hacia este lado Para... Llegar a la sombrita Aquí... Porque... El sol... Está quemando Aquí llegamos al lado Un arbolito Y está como... Todo el deporte náutico Se ven los hoteles Una niña fumando Los bosques Los bosques Y... Y... El fondo no huele Que no hay en bote igual El camión que saca la mierda Y... La niña fumando Son caña Que más querí Así que... Espectacular todo esto Vamos a tratar de acercarnos Un poco más El agua se acerca un poco Porque acá... Se nota... Que... Llega hasta... Estas partes Vamos a acercar un poco más Directamente en Villa Rica No faltan los buenos cocinios Cervezas Y... Vamos a quedar al lago Y... Vamos a quedar al lago Un poco tranquilo acá... Vamos a quedar al lago Vamos al lago de Villa Rica Transparente el agua Que olor a mierda así... La caca humana Y ahí... Los pajaritos andan... Nadando A ver que cae Se nos viene Bucón Y otros lugares más Para ir a conocer Después En el... Siguiente video Vlog Ahí viene Karina Así que nos despedimos desde acá Directamente desde... El lago Villa Rica Con... La espalda del volcán Villa Rica Chao